El recorrido es el primer edificio y luego vamos a ir pasando al tercero, bueno, es un poco muy rebajo. Queda por ahí, aparte del mosaico que está en la calle Postigo, tenéis ahí encima, lo vi, se conserva todavía el logotipo de sociedad popular obotense en el convenio. Iniciamos la primera jornada de puertas abiertas de la fábrica de gas. Nuestro objetivo es acercar a los obotenes y a los asturianos esta instalación industrial que forma parte de la historia de Oviedo y que va a formar parte también del futuro de nuestra ciudad. Hemos iniciado, como todos ustedes saben, una ronda de participación a través de las redes sociales en la que todo el mundo puede presentar alternativas propuestas para el futuro uso de este equipamiento, un uso ligado a la creación artística, un equipamiento que está dirigido a ser el corazón, el germen de la economía creativa, de la economía naranja. Vamos a iniciar semanalmente la apertura de este equipamiento mediante un sistema de cupos. Las personas que están interesadas en participar podrán inscribirse a través de la página web del Ayuntamiento de Oviedo y todos los martes abriremos el equipamiento para enseñárselo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues que dentro de un mes aproximadamente los redactores del proyecto puedan venir a organizar una jornada de trabajo intensa en Oviedo donde se presente a fondo el proyecto en el que se está trabajando. El acuerdo presupuestario figura una partida con cargo a la liquidación del ejercicio 2014 para iniciar esas obras de mantenimiento de este centro, de esta parte municipal. con Mush Attention Today. Es datasets para anunciar a través de los canalizados de Publici, Oh, Michael. Ya, tú vendrías el Lucas. Mira, al final vinha el Lucas en el calfot Adult Quarter with ice over the gasómetro y atras las torres de... Gracias.